¡Suscríbete al canal! ¡Hola amiguitos! ¿Y ahora dónde nos encontramos? Tequila Estamos en Tequila, Jalisco Es el otro destino del que les hablábamos en el video anterior Hoy pasamos Es el mismo día, grabamos los dos videos en el mismo día La verdad es que hemos andado muy muy bien las carreras Y estamos haciendo viajes express Vamos a recorrer la parte céntrica del pueblo de Tequila Es un pueblo mágico, muy bonito Y como ven, hay mucho ambiente ¡Vamos a recorrerlo! ¡Sí! ¡Vamos a recorrerных! ¡Holoy! Bueno amiguitos, este pueblo se llama tequila ¿Por qué creen? Porque aquí hacen tequila Porque aquí hacen mucho tequila Incluso el producto tal como el tequila Tiene denominación de origen Esto quiere decir que solamente en cierta región Se puede producir tequila Esa región es esta precisamente En esta región, los pueblos de alrededor Se produce todo el tequila del mundo Y las mejores marcas de tequila Se producen también aquí Atrás de nosotros está una de las casas tequileras Más famosas en México y en todo el mundo Bueno, vamos a seguir recorriendo tequila ¿Sale? ¡Sí! ¡Vamos pues! ¿Les está gustando el paseo? ¡Sí! ¿Sí? Aunque pasamos muy rápido a cada lugar ¡Sí! ¿Valió la pena viajar tanto? Para que se den una idea a los amiguitos ¿Qué tanto hemos viajado? ¿Pero poquito? ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Desde cuándo? ¿Desde qué horas? Desde la madrugada Desde la madrugada ¿Y ahorita ya qué horas son? Ya es tarde Ya son como las 4 o 5 de la tarde Y todavía no llegamos al lugar al que vamos Y en ese lugar vamos a hacer otros videos más ¿Sale? Sí Pero estos no son fresas Vayan pues a atrapar el palomas Voy a comprar un algodón para una liga Bueno niños, ¿les gustó tequila? A mí también me gustó el tequila Sí, te vimos, te vimos Bueno, ¿les gustó Guadalajara también? Sí Bueno, los dos lugares los hemos conocido de una forma muy exprés, muy rápida Pero nos ha gustado para volver a visitarnos nuevamente Y esperamos sea eso muy pronto, ¿verdad? Sí Tequila es un pueblo mágico Hay mucha cultura, mucha riqueza Además del tequila hay artesanías Hay mucho ambiente Y la verdad es que se van a divertir mucho y bien Muy bien, díganle adiós a su nombre de mi amigo Adiós Hasta el próximo video Si les ha gustado Ven de like Ven de like Compartan y suscríbanse al canal Ya ven, ya nos vamos Y también hay barriles También hay barriles A ver, platícales cómo son esos barriles De londos ¿Pero qué hacen esos barriles? ¿Para qué sirven? ¿Para... ¿Un plazo? No Son unos carros que hacen en forma de barriles para pasear a los turistas Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sí, no, no, no No hice No, 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 no No, 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 no No, 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 no